auto piratería días y la piratería de expulsar el permiso de transmitir el la cosa es que muchos ustedes desarrollan proyectos similares que repiten mucho y yo estoy seguro que ustedes van a programar si son programadores web 1500 botones bonitos corredondía que haga clic y de un corazoncito y si son programadores de arduino van a ser montón de veces el chip registre para sacar información y si hacen cosas de paito leer guardar archivos esa cosa no va a repetir un montón de veces créanme lo yo llevo como todos proyectos me tocaba implementar leer archivos escribir archivos guardar archivos en el guía de archivos ver que archivos tiene un archivo dentro de un archivo como evitar eso uno es tener un folder con todos los proyectos que usamos múltiples veces pero eso no es un truco y esto son trucos como hacemos esto más automático que usted usan github que deberían utilizarlo y si no saben va a ser descarado si es descarado si es descarado ya les paso mi curso básico de github le recomiendo que lo aprendan sino con github pueden ustedes versionar y llevar su código o sus proyectos pero pueden usar un git dentro de otro git para hacer una versión del git ya se me acabo de trabajar la lengua solo haciendo esa cosa también creo que lo dije feo que les quiero contar porque está raro un git dentro de un git un git dentro de un git que me estás contando chepe que me estás contando como que un git dentro de un git yo sé maje un git dentro de un git se llama git submódulo git submódulo te permite tener un repositorio dentro de otro repositorio como una librería eso te permite a ti tener un repositorio donde tú tengas un proyecto que digamos la librería que estoy contando para abrir archivo leer archivo en mi ejemplo y que tus proyectos que usan esa librería lo clonen a él y todos tengan la misma versión al mismo tiempo ya mantenemos agüergar una función a miler archivos que confirma que el archivo está vivo barra actualizas en un solo repositorio y en todos tus proyectos que estás trabajando esa librería se actualiza automáticamente y nos deje proyecto proyecto me decía algo de ver que está genial y alucinó un poco porque si tengo varios proyectos en los cuales podría aplicar lo que estás diciendo si sino en vez de ir proyecto por proyecto tú actualizas uno y todos se vienen actualizando y cada uno puede qué versión están utilizando y puedes optimizar tu tiempo porque tu tiempo es muy caro no vas a gastar 30 horas para volver a hacer todos los clientes los mismos en vez de poder tener más clientes de demostrarle un ejemplo real porque dicen que está mintiendo no confío en ese chepe tienen muchos fondos raros ahí ahora aquí pueden ver ahorita el repositorio que yo les acabo de mostrar en el punto anterior de cómo hacer unit testing que se llama mi librerías descaradamente le puse así porque son librerías que uso para todos mis proyectos para mi sistema de macro para mi sistema de control de de youtube que tengo funciones triviales para mi verdad a esta librería que esta forma que tengo aquí son leer archivos telera login y mqt como se dan cuenta yo se me guste por todos lados y este es y este gif como este repositorio lo utilizan otro kit otro repositorio como su módulo y si voy ahorita al sitio web donde está ese módulo aquí pueden ver que tenemos la versión 0 3f verdad pueden ver ahí yo ahorita voy a ir a mi repositorio sino el gato usa esta librería como librería y si yo veo el fondo el folder que es de su desde las librerías no aparece un folder a la par que aparece un número o por amor de dios que es esto ven acá mira que esta librería no está dentro de acá es una subversión que apunta al repositorio que está al otro lado y que está apuntando actualmente a la 7.1 2.2 el cómic o la confirmación y si hago clic aquí me volvió a mi librería por esas estaba yo en el repositorio del gato y dentro de mi hijo como digo tiene interesa que explique mejor esto en un vídeo decente vayan a mi canal youtube voy a hacer un vídeo eventualmente aquí es un módulo y digo yo cuál la dirección es un módulo y dónde lo voy a pegar porque tampoco no quiero pegarlo en cualquier lado pero esta librería tiene que estar en este folder porque puedo decir yo en qué ruta quiero que se clone o se guarde su módulo dentro de mis proyectos para tener un git dentro de un git porque si pirate en su propio código vamos a ver veamos ahorita si quieren un sub módulo dentro sumó dentro de visual studio code creo que sería muy buena idea verlo cómo se ve eso ahora voy a abrir ahorita el gato voy a abrir el gato de momento donde tengo el gato porque yo tenía que siempre está abierto o de punto sino aquí ven visual studio code ven a la izquierda lo de lo de git aquí arriba ven el git de el gato y aquí abajo ven el git como visual studio code se da cuenta que hay un hay un sub módulo que te quita su módulo y cuál versión de su módulo está también ahorita porque son dos repositorios diferentes dentro uno del otro porque no ocupas darle doble comida lo único que necesitas es decir mira ahorita quiero actualizar porque tal vez subas una versión nueva de tus librerías al repositorio pero aún no quiere actualizar la verdad y no tú decís cuando bajarla es lo único que pasa mantener es súper útil aunque es un poquito confuso al principio cuando está empezando a utilizarlo eso te lo voy a decir y ese vídeo va a ser de lo avanzado en mi curso y está aún llegado a ese nivel pero voy a hacerlo pero recomiendo yo si nunca ha gustado git que vayan a la serie de git que está en la descripción y ahí en la que en el chat no se lo puse por ahí y mi vídeo de git el número uno de windows no sé cómo termine ahí ni uso windows explica mejor alguien de linux a usar windows que los mismos de windows en youtube y si quieren ver otro truco hagan clic ahí